Reacciones Químicas Por efecto de un factor energético se transforman cambiando su estructura molecular y sus celandes en otras sustancias. Como objetivo de la práctica tenemos que se pretende mezclar el vinagre y el bicarbonato de sodio para crear una reacción química y obtener un gas CO2. Nuestros materiales son bicarbonato de sodio, ácido acético como vinagre, un globo y una botella de plástico. El procedimiento es que en la botella de plástico pondremos unos mililitros de vinagre. Después rellenamos el globo con bicarbonato de sodio. Y conectamos el globo con la botella. En conclusión, el bicarbonato cae al vinagre y veremos la reacción que el ácido y la base tendrán produciendo dióxido de carbono. En conclusión, la reacción química entre el bicarbonato, una base y el vinagre, un ácido débil, se forma dióxido de carbono. Como es más pesado el aire, el dióxido de carbono llena el recipiente expulsando el dióxido, el oxígeno y el resto del aire. Sin oxígeno, la llama muere. El vinagre, que es una solución de ácido acético-gracial al 6.5% en agua, dando una acidez con un pH aproximado de 2 a 3, esta solución llamada vinagre puede reaccionar con bicarbonato sódico. Esto es todo, vamos a salir a todo.